Las notas de una prueba de una clase de 24 alumnos han sido 5, 2, 5, 3, 2 4, 5, 5, 6, 4 5, 3, 8, 6, 7 9, 3, 2, 4, 10 4, 3, 5 y 4 Entonces tú me estás diciendo Que después de haber hecho 8 ejercicios donde te dicen Forma una tabla estadística Me has preguntado que qué es una tabla estadística Perdona Pues te dice que la haga Perdona, pues lo pregunta Y si yo te digo Que hay 10 millones de euros Para ti en Pernambuco Voy para allá A que te enteras dónde está Pernambuco Que tú digas Es que no lo he encontrado No es excusa Es que no lo he buscado Porque si fuera por 10 millones de euros Lo buscaría Después de... No, ve Mala excusa Mala excusa No tienes que esperar a nadie Lo tienes que buscar tú Está todo en internet Tiene un ordenador No entiendo ¿Qué es una tabla estadística? Ya está Bueno, efectuó el recuento y formó una tabla estadística con los datos Aquí los datos son De 2 a 10 ¿No? Son las notas Los datos son las notas ¿Qué es una tabla estadística? Sí ¿Qué es una tabla estadística? Ah, claro Por ejemplo ¿Cuántas veces ha sacado el nombre? Ajá ¿Que sí? Sí Ah, pues ya está No, ya está, ¿no? Ya está Hasta que yo te lo he dicho No puede ser Venga Frecuencia absoluta La frecuencia absoluta Es el número de veces que aparece cada uno Yo lo que hago son palitos 5 Pongo un palito en el 5 2 5 3 2 4 5 5 6 4 5 3 8 6 7 9 3 2 4 10 4 3 5 4 Muy bien Entonces la frecuencia absoluta De la nota 2 Es 3 Porque hay 3 personas Que han sacado un 2 Hay 4 personas Que han sacado un 3 5 personas Que han sacado un 4 6 Que han sacado un 5 2 Que han sacado un 7 Una 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 En total Tienen que ser 24 ¿Vale? 3 4 7 12 18 20 24 Vamos bien Frecuencia relativa ¿Qué es la frecuencia relativa? De cada nota ¿Lo sabes o no? No Pues la frecuencia relativa Partido el total de notas? 3 Aparece 6 Aparece 6 veces Si hubiera Varios 6 Es que la moda Serían varios números ¿Vale? Entonces la moda Es 5 Muy bien Muy bien La media Sumas todos los números Y lo divides Y lo divides entre 24 Y lo que te dejo Sumas todos los números Hay otra manera de hacerlo Que hace la columna N N Todos estos números 114 114 Y la media es Que se representa así 114 Partido 24 Es decir La nota sumada de todo Entre el número de alumnos Que hay Y eso me da Que la media de la clase Es 475 ¿Para qué te sirve calcular la media? Porque la puedes comparar Con otra clase ¿Qué clase saca más notas? ¿Esta o esta? Compara las medias La mediana Yo lo hago así Yo me cojo ¿Qué haces tú? Yo cojo aquí esto Y digo Hay 3 que han sacado 2 1, 2 y 3 4 que han sacado 3 5 que han sacado 4 6 que han sacado 5 2 que han sacado 6 2 que han sacado 6 1 de 7 Y así 7 8 Ahora Como hay 24 números Calculo la mitad de 24 Que es 12 Que es un número par Entonces la mediana es 4 y medio 4 y medio 4 más 5 Partido 2 4,5 Y representa el diagrama de barras ¿Qué es un diagrama de barras? El diagrama Yo ponen los datos En horizontal Y en vertical Y dibujo la mano Y esto Llega como mucho a 6 Entonces sería 2,3 3,4 4,5 5,6 6,2 7,1 8,1 9,1 Y 10,1 Muy bien 5,5 10,1 10,2 11,3 10,1 14,1